Buenos días niños, estamos con la guía número 7 lo de hoy va a ser escritura de diferentes biografías, cómo hacerlo y los cristianos defendemos la naturaleza vamos a ver qué es una biografía decimos que una biografía es un texto en el que se narra la vida de una persona desde el momento de su nacimiento hasta su muerte eso es una biografía cómo se hace una biografía cuál es la importancia de escribir una biografía para qué se escribe una biografía son preguntas que nosotros vamos a resolver en esta clase tenemos aquí características de la biografía tenemos también la estructura de una biografía introducción, desarrollo, cierre o conclusión eso es una biografía qué es un párrafo cómo se define decimos que el párrafo es un elemento que permite transmitir información o ideas dentro de un texto escrito este se compone por varias oraciones que transmiten las diferentes ideas y terminan con un punto y aparte ese es el párrafo cuál es su estructura aquí tenemos los diferentes tipos de párrafo aquí están los diferentes tipos de párrafo párrafo de introducción párrafo de informativos párrafo de conclusión ahora vamos a en el cuaderno de comunicación realizar las siguientes actividades teniendo en cuenta el contenido de esta guía lee la biografía y completa la tabla con los datos del personaje en mención para los colombianos la persona más importante en el aspecto cultural sin duda es Gabriel García Márquez conocido como Gabito todos sabemos quién fue él y cuándo ganó el premio Nobel de Literatura después de que habíamos leído eso vamos a desarrollar esta tablita ahí hay unas preguntas y al frente colocamos la respuesta elige a un miembro de tu familia y le hace algunas preguntas que te permitan conocerlo un poco más adicionalmente escríbalo use la siguiente tabla para consignar la respuesta hágalo con su papá con su mamá con un hermano con un tío con una tía etcétera etcétera vamos desarrollando esto cómo lo describe físicamente el lugar y fecha de nacimiento etcétera etcétera información que la persona entrevistada le va a dar para conformar la biografía de él consulte y escribe una breve biografía de las tres personas que están en las imágenes Mozart, Einstein y Thomas Alva Einson ahora haga tu propia biografía es decir, tu autobiografía mi autobiografía aquí está cómo se llama cómo te llama etcétera etcétera mire, aquí está aquí está todos estos punticos vamos a desarrollarlos si quieres si quieres puedes dibujarte mire lo tan facilito que es hacer un dibujo diferente al famoso fosforito cuáles han sido y son las personas más importantes en tu vida ¿por qué? aquí la tienes que escribir en este espacio hay mucha gente que ha contribuido en la parte de nuestra vida y hay una lectura que nos permite adentrarnos un poco más en lo que es los cristianos apoyan la naturaleza vamos leyendo y luego dice aquí encuentran la sopa de letras las siguientes palabras ahí están listo es demasiado fácil esas son niños creo que el trabajo de hoy es demasiado fácil aquí hay un video explicativo si ustedes quieren lo pueden lo pueden observar por Google dígale a su papito que se lo llevo a buscar pero como sé que ya manejan las nuevas tecnologías entonces puede ir haciéndole sin ningún tipo de dificultad yo creo niño que no es más por el momento les agradezco su presencia muchas gracias a sus papitos que tengan un buen día que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga